Vamos con dos rápidas noticias del Barcelona. La primera, una que será oficial esta semana. El FC Barcelona y el entorno de Sergi Roberto han acercado posturas para pactar una renovación muy a la baja que le mantendrá dentro de la disciplina blaugrana por un año más. En principio la firma de su nuevo acuerdo estaba previsto para unas semanas atrás, pero unas eventualidades en la agenda de Joan Laporta demoraron el evento hasta este viernes, día en que se hará oficial su estadía. Desde hace varios meses que el futuro del centrocampista estaba en duda, en parte porque las lesiones le mantuvieron en el ostracismo durante prácticamente toda la temporada, siendo imposible su debut con Xavi Hernández. La dirección deportiva estaba consciente de que su elevada ficha era un problema para los intereses del club, por lo que su labor pasaba por dejarle marchar en libertad al expirar su vínculo en junio. No obstante, la voluntad del entrenador era que el futbolista se quedara, porque es un emblema del club que ha estado defendiendo los colores de la institución por 16 años y porque su polivalencia le hacen una pieza fundamental en situaciones complicadas. La saga ha sufrido innumerables problemas y su desempeño por los costados podría actuar de parche en caso de ser necesario. Además puede jugar de interior o más retrasado, colaborando con Sergio Busquets en la medular. Eso sí, para que tanto su entorno como las oficinas del Barça hayan alcanzado un acuerdo, tuvo que plantearse una reestructuración total de su contrato. Esto debido a la enorme crisis financiera que atraviesa la entidad a causa de la mala gestión de Josep María Bartomeu, lo que ha dejado una deuda gigantesca a la nueva junta directiva presidida por Joan Laporta. Entre los porcentajes acordados, se redujo considerablemente los emolumentos que percibían en la 2022-23, siendo un 60% menor a lo que ingresó esta campaña. Sumado a ello, la duración del mismo ya no será de dos campañas como lo exigen sus representantes, sino que contemplará un solo año sin opción a otro en base a rendimiento. Por tanto, después de meses de informaciones y de rumores, Sergio Roberto, que firmará su renovación por el FC Barcelona, vamos a hablar ahora ya de la pretemporada. Y vamos a ver qué problema va a tener el de Tarraza con los jugadores al inicio de la pretemporada. La comisión directiva del Barcelona anunció de manera oficial que la pretemporada comenzará el próximo 4 de julio, bajo las órdenes de Xavi Hernández. En esa fecha, la plantilla tendrá que presentarse para los exámenes médicos antes de comenzar la actividad. Sin embargo, no todos tendrán que estar presentes en esta primera reunión. Con el aval del entrenador, los jugadores internacionales que tienen compromisos con sus respectivas selecciones podrán ausentarse los primeros días. Esto quiere decir que aquellos que estén disputando la UEFA, Nation League o algún amistoso, en este mismo momento tendrán unos días más de descanso y recién se sumarán al equipo cuando Xavi se les ordene. La idea del cuerpo técnico es que recuperen energías y tengan los mismos días de vacaciones que el resto. Sergio Busquets, Gaby, Eric García, Jordi Alba, Ferran Torres, Memphis Depay, Ronald Araujo, Dani Albert y Frenkie de Jong. Son los futbolistas que no estarán en los primeros días de entrenamiento en la ciudad deportiva del Barça. Al-Zopati, quien no ha tenido minutos con España, se dirá presente junto a la plantilla del Barcelona el próximo 4 de julio, al igual que Marc-André Ter Stegen, quien decidió no acudir al llamado de Alemania para no comprometer más su estado físico. Por su parte, los jugadores que tienen chances de salir del club catalán también tendrán que acudir a la pretemporada mientras definen su futuro. Es el caso de Martin Braithwaite, Samuel Uptiti, Clement Lenglet, Ricky Puch u Oscar Minguesa, entre otros.